¡Felicidades! 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 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por seña de tu santo te las cantamos a ti Despierta, mi piel despierta, mirá que amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se ve el río ¡Felicidades! 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 El día de tu santo, te queremos saludar, el día de tu cumpleaños, porque estamos celebrando, de aquí tú estás, yo sé que tú estás gozando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!